Lo que más me gusta pues es su organización, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo parece como si tuviesen esa inteligencia, sin ser animales pues racionales. También me gustan pues cosas muy, es decir, la abeja es un animal que está lleno de simbología. De hecho la iglesia desde antiguo ha usado pues la simbología de la abeja pues para representar pues por ejemplo en el cirio pascual, la pascua y se canta en el pregón pascual este cirio que se ha hecho, que se elaboró con cera fecunda de la abeja y entonces es un animal que en la Sagrada Escritura también se ha fijado mucho sobre todo en los libros avianciales, cómo trabaja, cómo se organiza. Es un libro que, digo un libro, perdón, es un animal que siempre ha pues suscitado mucho el interés del hombre también en la religión y yo creo que pues merece también pues nuestra atención y que se cuiden las abejas y las colmenas.